En mi Buenos Aires Judío, en Sarmiento al 2255, aunque usted no lo crea, durante 20 años se pasaba todos los días una película distinta y accesible al bolsillo de cualquier estudiante. Y después, por supuesto, el debate y la discusión intelectual que se prolongaba en las trasnoches por los cafés del barrio. Aquí, en este lugar, fue velado Leopoldo Torre Nilsson, uno de los padres del cine argentino. Por primera vez, se proyectó Shoah, aquella película conmovedora sobre el holocausto realizada por el francés Claude Lanzmann. En este lugar, uno podía ver lo mejor del cine israelí y muchas sorpresas más, de las cuales nos vamos a enterar adentro, en la platea. Los fenómenos culturales siempre encuentran su espacio físico, su lugar geográfico en el cual desarrollarse. Estamos aquí en la sala emblemática de los 60 y los 70, donde se produjo un cruce maravilloso entre la Cinemateca y la Sociedad Hebraica Argentina. Y nos acompaña Guillermo Fernández Jurado, que es nada más y nada menos que el alma mater de aquel matrimonio cultural. Guillermo, la pregunta es, ¿qué fue lo más significativo de aquel cruce entre dos culturas, entre dos concepciones, y cuál fue el resultado más importante que se une a tu criterio, digo? Bueno, el cruce cultural creo que nace de la unión entre Gerardo Mazur, que en ese momento estaba y está en las actividades culturales de la Sociedad Hebraica, y yo, en mi carácter, presidente de la Cinemateca, que teníamos una relación amistosa. En muchas oportunidades hablamos de las actividades que se podían compartir, entre ellos, lógicamente, nosotros como hombres de cine, y a él también, que le interesa el cine, el teatro y las demás artes, quería ver si podíamos reunir ambos esfuerzos. Lo conseguimos y el 4 de enero de 1974 se exhibe acá por primera vez el producto de ese matrimonio, o sea, las primeras exhibiciones. En realidad, arrancaron con un éxito casi inusitado para una actividad que recién se comenzaba en esta sala, que antes había hecho teatro. Para la Cinemateca representó un nuevo lugar, muy importante, el más importante en su actividad, de esos 20 años que hizo entre el 74 y el 94. Pero aquí, aquí desfilaron figuras muy importantes del cine universal, como Peter Brook, famoso director, pero también acá se hizo una gran muestra de cine, la primera que se hacía en la Argentina, de Pedro Almodóvar. Almodóvar venía muy silencioso, había hecho una muestra en Nueva York, con mucho éxito, pero aquí no se había publicitado. Nosotros pensábamos que iba a ser difícil atraer, realmente el cine español no tenía demasiadas repercusiones en ese momento, pero aparece Almodóvar, presentamos acá Pepe, Luz y Boni, esas chicas del montón, y fue un éxito extraordinario, pero curiosamente con un público que fue variando durante los días de exhibición, porque comenzó con el público general que teníamos a la tarde, señoras y hombres mayores, que lógicamente fueron los primeros impresionados por ese cine de la audacia que presentaba Pedro Almodóvar. Yo entiendo que fue uno de los momentos más divertidos y curiosos para nosotros, porque aparecieron lo que en ese momento eran los punk, que se asociaron inmediatamente a esas películas, y que formaban largas colas, y la gente se paraba para mirar, no tanto las películas, sino quienes eran que estaban haciendo colas aquí en la hebraica. En la hebraica. Fernández Jurado, le agradezco muchísimo realmente.